Re-work-ean a Nook, un personaje actualmente totalmente inservible que en esta temporada número 3 será actualizada ¿Para bien? Esperemos que sí, porque para mal ya no hay nada peor que hacerle Mi gente, muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Bienvenidos a esta actualización de lo que se viene en la temporada 3 de Rainbow Siege Sé que hace unos días, hace cosa de una semana, de hecho hace 11 días hice un todo lo nuevo de la temporada número 3 Pero como de costumbre actualizan y meten y quitan cosas Lo de meter no me lo esperaban, lo de sacar me lo imaginaban La verdad es que iban a sacar cositas, así que con mucha calma vamos a ir viendo todo esto Porque han sacado alguna que otra cosa que estaba muy bien Otra cosa que ya estaba metida la han hecho un poco cagada, sobre todo para la gente de consola Así que por favor, gente de consola, sigan viendo porque os involucréis mucho a vosotros Y es algo que íbamos a tener todos y de momento vosotros, pues parece que de momento no Un poco extraño, pero así es esto Para empezar, vemos que aquí ya no me dejan ni literalmente ni quitar todo esto ¿Vale? O sea, de normal esto es como un desplegable que tú le das aquí Y se cierra, le das y se abre, pues ya no me deja Por el hecho de que así parece que han metido un montonazo de cosas cuando es mentira ¿Vale? Pero bueno, así parece como que han trabajado un montón Y... en fin, vale Tenemos nueva temporada, obviamente, el día 17 de septiembre Aunque esto es una fecha filtrada como tal No está confirmada del todo, pero bueno Se supone que el día 17 de septiembre tendremos la operación Twin Cells La operación Concha Gemela ¿Vale? Los argentinos tienen que estar flipando ahora mismo La verdad Aquí viene el primer cambio ahí bastante gordo Y es la Siege Cup ¿Vale? Como ya sabéis, la Siege Cup Iban a ser unos torneos de Rainbow Siege Dentro del propio juego Donde los jugadores van a poder inscribirse Tanto solo como junto a sus equipos Aunque creo que más bien junto a un equipo ¿Vale? No puedes... creo ¿Vale? Si es como en el League of Legends Creo que no puedes meterte en solitario Creo Y en fin, en este torneo vas a ganar premios Y vas a conseguir créditos R6 y TC ¿Vale? Pues bien, lo han actualizado Y en esta temporada número 3 Como veis por aquí Siege Cup Beta Y solamente en PC Nueva función de torneo dentro del juego Para ofrecer una experiencia altamente competitiva adicional La fase de prueba beta Estará disponible para PC En las regiones de Norteamérica Y la Unión Europea Durante la temporada número 3 El lanzamiento completo Está previsto para la temporada número 4 Pero esto es una gran cagada Obviamente esto es una mierda, la verdad O sea, gente de Latinoamérica no va a poder probarlo Gente de Nase no va a poder probarlo Bueno, cualquiera que no esté en Norteamérica O dentro de la Unión Europea No va a poder probarlo ¿Vale? Así que esto es una gran cagada Pero bueno, al menos Tengo que decir que yo como tal Sí que estoy dentro de la Unión Europea En España sí que estamos dentro Aunque lo he dicho Me ha puesto una gran cagada ¿Vale? Además lo he dicho Estamos en beta Solamente para PC Esto creo que va a ser O huele a fracaso Y esperemos que Que para temporada 4 Esto venga para todo el mundo Aunque lo dudo enormemente ¿Vale? Esto se supone que iba a estar Para PC y para consolas O al menos eso es lo que Intuimos cuando lo comentaron A principio de año ¿Vale? Que ahora de repente digan No, no, solo para PC Esperemos que cambien de opinión Y sea para todo el mundo ¿Vale? Esto simplemente sea Como ya he dicho Una beta para PC exclusivamente ¿Vale? Y no que han cancelado Para consolas Como íbamos diciendo Acceso al campo de tiro Es decir, vamos a poder entrar Al campo de tiro Cuando estemos buscando partida ¿Vale? Cuando estemos buscando partida Y tardemos mucho y tal Podremos meternos al campo de tiro Para estar jugando Calentando Para que no estemos allá aburridos Aunque de normal lo que hace la gente Es irse a ver TikTok Y en PC lo que hace Es irse a ver pues TikTok En PC ¿Vale? Así de sencillo Tenemos nueva actualización Con respecto a el Versus IA ¿Vale? Van a meter Atacantes Ciborg O atacantes Bot O atacantes como queréis llamarlo ¿Vale? Actualmente solo los hay en defensa Y eres tú Junto a un equipo O eres tú junto a un matchmaking De gente aleatoria Gente random La que tenéis que atacar ¿Vale? En esta nueva temporada 3 Van a ser ellos Los bots Los que ataquen Ya lo comenté en su momento Miedo me da ¿Vale? Si ya están bugueados Si ya son Y hacen cosas raras En defensa Imaginaros en ataque Cuidadito la verdad Al mismo estás ahí defendiendo un sitio De repente te hacen un wallbang Por toda la carísima Desde abajo O desde arriba Te atravesan un techo Te atravesan un suelo Una locura Endurecimiento binario Mejoras de seguridad del juego Que incluirán actualizaciones del código base Utilizando técnicas de cifrado Y fortalecimiento Para interrumpir a los desarrolladores de trampas Y dificultar la creación de trampas En el futuro Personalmente Esto se supone que es para evitar Que haya más hackers Para evitar que las empresas Que... Que... Bueno Que preproduccionan cheat O que crean cheat Que... Sí Que crean los cheat Que sigan haciendo cheat Yo personalmente O sigan haciendo hacks ¿Vale? Personalmente dudo que esto funcione En absoluto Yo creo que esto no va a servir para... O sea, no va a servir para absolutamente nada La verdad Es como Bueno, sí Os dijimos que íbamos a meter un nuevo anti-cheat Es lo que hay Y... Suerte La verdad Dudo que vaya a pasar absolutamente nada Ojalá me equivoque Y diré Ostias Pues mira Ubisoft Me habéis callado la boca Gracias por incluir esto Gracias Ya podría hacer un Rock to Champion En el que 8 de cada 10 partidas No son contra hackers Gracias la verdad Como veis por aquí Tenemos una actualización De Solís Parte número 2 Esto como ya comenté Hace unos 11 días En este vídeo que os dije De todo lo que viene a la nueva temporada Como ya sabéis A Solís en la temporada número 2 Le hicieron unos cambios Unos cambios en los que literalmente Mataron a Solís Un personaje bastante elegido Un personaje también bastante Eh... ¿Cómo decirlo? Bastante fuerte Era muy fuerte Vamos a decir así Era un personaje muy muy fuerte Porque era para... Bueno, estaba hecha Para evitar que los atacantes plantaran Para hacer que cuando la gente Los atacantes estuvieran droneando Estuvieran llamando Estuvieran haciendo algo tecnológico como tal Ella los pudiera detectar Ahora no sirve para absolutamente nada Y mi opinión con respecto a lo que van a hacer Con esta actualización de Solís Es... En la temporada 2 Es decir, en la temporada en la que Hicieron la parte 1 De los cambios a Solís Literalmente mataron a Solís Le hicieron tantísimas cosas Que tardan a impacto Que tardan al alcance No puede utilizar su habilidad En la fase de preparación Es decir, literalmente la mataron Hicieron tanto daño En la temporada 2 Es decir, la parte 1 A Solís Para que en la parte número 2 Es decir, la tercera temporada Que viene ahora en unas semanas Como tal Creo que van a revertir los cambios Es decir, han hecho, imaginaros 10 cambios malos a Solís Por eso, 10 cambios Al igual le quedan 5 ¿Vale? Para que siga siendo un personaje Oye, que no esté tan fuerte como antes Pero al menos no sea tan inútil como lo era ¿Vale? Creo que es lo mejor que le podrían hacer Y creo que es un buen... Creo que es un buen sistema de nerfeo Y un buen sistema de cambio de personajes ¿Vale? En el League of Legends No sé si alguno de nosotros juega Lo que hacen muchas veces Cuando hay un nuevo operador Es... Perdón, un nuevo personaje Es que ese personaje Nada más salir Es el personaje más roto del juego ¿Vale? Para que absolutamente todo el mundo Juegue con ese nuevo personaje Para que todo el mundo Le guste ese personaje Y para que todo el mundo Odie y quiera a mismas A partes iguales A ese mismo personaje A ese personaje nuevo Creo que aquí podría hacer igual ¿Vale? Al igual que cuando un personaje sale Ese personaje está súper fuerte Todo el mundo quiere jugar con él Todo el mundo quiere Eh... Usarlo como tal Creo que deberían hacer lo mismo ¿Vale? Creo que sería una muy buena idea Y luego tiempo más tarde A lo mejor dos o tres temporadas más tarde Es nerfearlo un poquito ¿Vale? Cosa que aquí Creo que han hecho un poco demasiado Es decir, lo que han hecho ha sido Matarlo por completo Y una temporada más tarde Vengamos a reajustarlo Y vamos a quedarlo tal cual Digamos un poquito más Digamos un poquito mejor ¿Vale? No tan mal como estaba antes Creo que sería una muy buena decisión Por parte de Ubisoft Que hicieran así los cambios ¿Vale? Que de primera sería un personaje Súper roto Súper fuerte Súper tal A las temporadas siguientes Lo nerfearán un poquito Y estaría perfecto También como ven por aquí Tenemos actualización En Docaevi ¿Qué es lo que van a hacer Docaevi? Pues literalmente No se sabe absolutamente nada O bueno Creo que Creo que comentaron algo Pero no recuerdo muy bien Qué es lo que era Lo siento mucho Sé que comentaron algo Acerca de sus cámaras Pero lo siento mucho No recuerdo qué es lo que era La verdad Pero bueno Docaevi es un personaje Que para mi gusto Actualmente estaba bien La verdad Lleva muchos años ya en el juego Y ahora deciden cambiarla ¿Por qué? Cosas de los pros Me imagino ¿Vale? Parece ser que Hacen cambios en el juego Para un 5% De los jugadores ¿Vale? Porque al final El 5% de estos jugadores Son los que están en Proliga Son los que están en ligas profesionales En ligas competitivas El 90-95% del juego restante Es jugadores base Jugadores que nos suda un poco Con la polla ¿Vale? O sea Hablando mal y pronto Lo que haga 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 Salen mucho de ella Y es gracias o por culpa De ese 5% Ubisoft hace cambios al personaje La base de jugadores de R6 No entiende por qué Le hacen los cambios Le piden explicaciones Pero ellos hablan con los jugadores Competitivos Y dicen No, no Esto es un cambio perfecto Ah, vale Está bien Gracias, amigo Literalmente Vale Amigos Actualización en Nock Van a cambiar a Nock Van a re-workear a Nock Van a cambiar su habilidad Personalmente Creo que era algo muy necesario Porque desde hace Pues no sé Es que no sé ni desde hace cuánto Mataron a Nock La verdad Al igual que hicieron Con Solís Que en una temporada La mataron Y la siguiente Como hemos visto Igual Digamos la mejoran un poquito O hacen que ya no sea Tan, tan, tan mala Con Nock Tendrían que haber hecho eso Vale ¿Qué pasó con Nock Cuando le hicieron ese cambio Para mal? Es decir Que su paso silencioso Ya no era silencioso Era un personaje normal Que lo único que hacía Como tal Era ser inmune A las cámaras De los defensores Es como Vale Si ¿Quién cojones va a utilizar a Nock Ahora mismo con eso? Porque no tiene ningún sentido Vale Literalmente Una temporada Dos temporadas más tarde Tendrían que haberle hecho Un pequeño reworkeo Para revertir esos cambios Porque literalmente es absurdo Vale Pero solamente ¿Qué creo que van a hacer a Nock? Y esto tengo que decir Que no es absolutamente nada ¿Qué es lo que creo que van a hacer a Nock? Actualmente Lo que creo que van a hacer a Nock Actualmente es Ya que su paso silencioso Ha sido totalmente eliminado ¿Vale? Y era uno de los problemas Que tenían los jugadores Los llorones Sobre todo obviamente De Uy es que me ha atacado a Nock Y me ha matado Sin escucharla La vida ¿Vale? Creo que lo que van a hacer es Su paso silencioso No va a volver Pero lo que van a hacer Es algo que ya se habló En su momento Y que ya teníamos Como un cambio real A Nock ¿Vale? Hace algún que otro año Comentaron que a Nock Iban a hacerle un cambio De hecho se probó En los 3 servers Estaba como tal En los 3 servers De este cambio Y es que Nock Iba a poder ser inmune A las trampas de los enemigos Es decir No iba a activar Con su habilidad Trampas de ELA Trampas de Melusi Trampas de Capkan Es decir Todas estas trampas Que iban con electricidad O mejor dicho Que iban Al igual que las cámaras Que son eléctricas Como tal No iban a ser activadas Mientras que tuviera Nock Su habilidad Personalmente Me encantaría Que esto fuera así Ahora ¿Vale? Ya que actualmente Como ya habéis visto Nock es un personaje Totalmente absurdo Lo que le hacía antes Muy muy fuerte Era que no se escuchaba Cuando iba pasando Y es por eso Que esa actualización De que fuera inmune A todas las trampas enemicas Cuando utilizara Solidad Es normal que se rechazara Porque entonces Iba a ser un personaje Totalmente invisible Que no podía pararlo De ninguna manera Y encima súper silenciosa Pero ahora Si ya no es silenciosa Si ya no es invisible En ese aspecto ¿Por qué no hacer Que sea inmune A todas estas trampas Mientras tenga habilidad? Yo ese cambio Lo vería perfecto La verdad Y vosotros ¿Qué opináis Con respecto a eso amigos? También tenemos por aquí Pantalla posterior A la acción 2.0 Nueva pantalla De final de partido Para un resumen De mejorato Y una experiencia general Más fluida Lo dicho Al final iba a poner aquí Quien ha sido el que más Ha ayudado Que es lo que ha hecho Este operador O esta persona Que es lo que ha hecho No sé quién Que es lo que ha hecho No sé cuánto Se ha hecho un ace Bla 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 No sé qué En fin Un poco más detallado Toda esta vista general Del final de partida ¿Vale? No sé ¿Está bien? ¿Está bien? Sin más Preajuste personalizado Uno versus uno Lo dicho Al final como Jin Si es la cabra Como es el jugador Actualmente O el carácter de contenido Más grande de Reimus y Siege Y literalmente Uno de los más grandes Del mundo Decidieron hacerle Un modo personalizado De uno versus uno De momento No han dicho Absolutamente nada De lo que tiene Como tal No podemos decir Mucho más sobre esto Pero bueno Esto viene también Ante para el número tres Campo de tiro Coberturas Van a meter coberturas En el campo de tiro Para que Aparte de poder estar Disparando a los enemigos Mientras están quietos Mientras se mueven Mientras se van De un lado para otro Y tal Vamos a tener coberturas Para que ellos Pues lo he dicho Puedan cubrirse detrás De unas cositas Para que puedan disparar A través de las coberturas ETC ¿Vale? Y por último Y ahora veremos Lo que han quitado Porque han quitado Cosos obviamente De esta temporada Número tres Y las han retrasado Van a meter también Más mapas A la lista de reproducción De entrenamiento de mapas ¿Vale? Esto que creo que Absolutamente nadie utiliza O puede que sí No lo sé La verdad Me imagino que los jugadores Nuevos sí que utilizarán esto Pero bueno Vale Gente ¿Qué es lo que han quitado De esta temporada Número tres? Pues bueno Como estamos viendo Justamente por aquí atrás Han quitado Que la previsualización Del salto del dron Es decir Como estás viendo por aquí En esta temporada Número tres Y vamos a tener Esto de aquí ¿Vale? Que tú pudieras ver Con el salto del dron ¿Vale? O mientras estabas jugando Que tú pudieras ver El salto Donde íbamos a poder saltar ¿Vale? Que han quitado también Esto Nueva previsualización De trayectoria para gadgets ¿Vale? Aunque ya tenemos Sí o sí El tema de que Cuando tú vas a tirar un C4 Te sale la trayectoria Y van a meter Más dispositivos a esto ¿Vale? Esto por aquí Creo que no lo teníamos Esto tampoco Esto tampoco Tengo que verlo por aquí Para que sepamos Un poquito lo que han quitado El lanzamiento completo será En la temporada número cuatro Como tal Y esto es algo que Personalmente sí que me ha jodido Bastante ¿Vale? Iba a meter un nuevo menú En el que van a presentar El tema de nuevas insignias La gente iba a poder conseguir insignias Mientras iba jugando Yo que sé Iba a tener desafíos Mata a 15 enemigos Mientras estás dentro del punto Y si hacías eso Tier 5 Tenías una insignia Una medalla ¿Vale? Luego para seguir Al tier 4 ¿Vale? Es decir Que pusiera otro color En esa insignia Como ves justamente por aquí Mata a 30 enemigos Dentro del punto Por ejemplo ¿Vale? Te daban el tier 4 Digamos esa medalla Ahí como de plata Para conseguir el tier 3 O esa medalla de oro Mata a 45 enemigos Dentro del punto Y así ¿Vale? Para poder ir Mejorando como tal Planta no sé cuántas veces En las sedax O la bomba Lo he dicho Era No sé Creo que era algo Bastante chulo para el juego Iba a darle un poco de Dinamismo al juego No simplemente jugar por jugar Sino que vamos a tener Unos pequeños desafíos Que no nos iban a dar Me imagino que Unas chapas Unas famas de reconocimiento Unas chapitas amarillas Adicionales Pero sí Un por qué seguir jugando actualmente ¿Vale? Para todas esas insignias Para decir Oye mira que insignia tengo La otra la ibas a poder exponer Otros jugadores van a poder ver Las como talas que tienes Y todo eso ¿Vale? Pero bueno Mi gente Sin más Espero que os haya gustado mucho Esta actualización Del año 9 Temporal número 3 Era más que necesario hacerlo Porque lo he dicho Han cambiado bastantes cosas Y además Ya sabéis que somos el Creo que el único canal Hispano hablante Que estamos actualmente Dando todo el tema Del contenido Todo el tema De la información De Rengos y Sitch Así que por favor Desde aquí Ya Suscríbete Like arriba Comparte el vídeo Y por supuesto Comenta lo que te dé la gana Pero comenta Por supuesto Si tiene que ver algo con el vídeo Pues más que mejor ¿Vale? Porque a mí ya sabéis que me mola mucho Ver los comentarios Ver vuestras opiniones El estar de acuerdo con vosotros El no estar de acuerdo con vosotros También me gusta Porque Oye Puedo ver diferentes opiniones Al final eso es Eso es algo guay La verdad Pero bueno Mi gente Sin más Un placer En el siguiente vídeo Con más y mejor Y por supuesto Compartir este vídeo Con aquellas personas Que vieron el vídeo anterior Porque obviamente Han cambiado cosas Y bastantes ¿Vale? Así que sin más Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Por supuesto No sé si lo he comentado El día 25 Presente en todo esto El día 25 Tendréis todos los vídeos Con todo lo nuevo que se viene ¿Vale? Tema gameplay Tema absolutamente todo El día 25 Tendréis dos vídeos Sin más Adiós amigos Bye bye Siguen viendo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo